Y Quique y Talcahuano este sábado a las 22 horas María Jimena, Daniela, revisemos los cómputos de la tercera generación Opción 31 Y va primera en los llamados Katherine Orellana, bien está feliz En cuarto lugar, Demis Demis Reyes, opción 32 A ver Miguel Alejo ¿Cómo que quinto lugar? Sí, quinto lugar, gracias ¡En quinto lugar! No, no, para el cuarto lugar nos ha saltado Perdón Leticia y Paulina Así es